...del codirector de Sabón Nacional de Canarias, Spoling... ...han decidido, y la oportuna y preceptiva deliberación... ...y campeón del séptimo campeonato de Canarias de Cortes de Japón 2018... ...gran premio, Grupo Montesano para... ...Josué Falcón Corales, de Gran Canaria. ...y entrega el jamonero también, Pascual Tomás. Espera un momento que ahora voy a... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el podio del séptimo campeonato de corte de jamón... ...gran premio Montesano. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano que está allí... ...que es el que me ha enseñado todo lo que yo sé... ...si yo hoy en día estoy aquí, es gracias a él. ¡Aníbal! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, pero bueno, esta parte de la que dice que se tiene que matar en montanera... ...es curioso, pero otro elemento... ...que se puede... ¿Cómo se tiene que... ...la de la deza? Bueno, si no, esa es la única diferencia que hay... ...sabe que en el cielo subraza... ...es decir que hay distintas clases del centro apontesano... ...como cualquier otro... ...para mejor o para peor... ...lo que nos protege hacia el plagio... ...que pudiera derivarse de cientos millones de personas... ...entonces, ¿qué ocurre? ...cuando se organizan los mexicanos... ...y sale el mismo barrino... ...no sé si me explico... ...viene de Extremadura... ...extremadura... ...de 70 o 80 por ciento... ...como... ...como... ...como lo empaño, nunca mejor dicho... ...porque eso es lo que verdaderamente... ...me da ese protagón... ...lo preguntarás... ...como diré lo de... ...la diferencia... ...adero, abre usted... ...bueno, tiene curiosidad... ...como estará en el final... ...alguien lo que hay en el final... ...Rubert... ...eso es lo de aquí... ...muy bien, buena pregunta... ...sí aprovechar... ...eh... ...para... ...decir algo más... ...pero menos preguntar... ...cuando se todos quieren demasiado... ...porque lo que dicen... ...jordí... ...a dicho de las... ...en punto de continuación... ...de las... ...de tal... ...eso es... ...yo... ...lo que me molesta... ...entre comillas... ...no sé si... ...le he contestado... ...eh... ...también es verdad... ...que cuando alguien... ...no está demasiado lucho... ...uno así lo puedes exigir... ...porque si no además... ...le tienes que pagar... ...el año... ...como no lo puedes curar... ...sabes... ...sabes... ...pero... ...sabes... ...todo... ...correcto... ...de un señor... ...en la Sierra de la Cena... ...o en Extremadura... ...esta caña... ...en la caña del jamón... ...siempre tiene que tener... ...en caso de que fuera negra... ...sería una genética... ...100% ibérica pura... ...vale... ...en este caso... ...para ser del 50%... ...relativo... ...porque esto... ...esto no son matemáticas puras... ...o sea... ...es algo... ...muy natural... ...y al final... ...no me equivoco... ...se intenta... ...madre y yo en Itapura... ...madre y yo en Itapura... ...madre y yo en Itapur... ...y... ...no quiere decir... ...es que una etiqueta negra... ...o una etiqueta roja... ...que... ...tiene una buena alimentación... ...buena alimentación... ...en el trabajo de los señores... ...de arte... ...cuando tienen que meter... ...esos siguen granitos... ...los diferentes platos... ...de las diferentes... ...ese plato artístico... ...que vamos a ver por aquí... ...mira aquí tenemos un plato artístico... ...una pregunta de la tarde... ...no sé si llamará Erick otra vez... ...en Montesano... ...entre Ibérico y Serrano... ...un... ...pero tengo que decir mis cálculos... ...sí, sí... ...pero a ver si... ...una perfección... ...personalizada... ...como es mucho más difícil... ...también... ...es el control del peso... ...lo que se decía al principio... ...pesa todo el peso... ...y toda la grasa... ...y bueno... ...todo lo que haya salido... ...exactamente de la parte de la moja... ...unos minutitos... ...estemos por aquí ya... ...con José Carlos Marrero... ...y las autoridades... ...estaban haciendo... ...ahí está y creo que se ha hecho...